Sí, nosotros después de tener conocimiento de lo que fue la experiencia de Arievalo, bueno, nos pareció más que interesante, y bueno, ahí arrancamos a insistir con esto, pero bueno, había que esperar, porque así fue uno de los requisitos que nos pidieron, que se inaugurara primero la Una Merín para después arrancar a trabajar fuertemente en lo que es el de Plácido Rosas. ¿Ya se habla de algún local? Y bueno, por eso a partir del lunes creo yo que vamos a entrar a hacer las tratativas de solucionar, sea a través de, bueno, de generar un local nuevo o acondicionar lo que ya tenemos, que es bastante chico, justamente por eso vinimos hoy acá a conocer de fondo qué se necesita y eso, pero el lunes ya arrancamos con él, dedicado a eso.